¡Fuega general! Un poco informarles de los motivos de la convocatoria y animarles a que participen y que las secunden y dejen de trabajar. Que solo salgan los servicios mínimos, esos que ya están implantando sin pactar, pero por lo menos que solo salgan los servicios mínimos, informar a todos los compañeros de que tienen el derecho a no salir. Hasta ahora están haciendo su papel y nosotros tenemos que hacer de vuestro y ya está. Tratar de convencer ellos, tratarnos de que salgan los autobuses y espero que sea como se está produciendo hasta ahora, con normalidad. ¡Gracias!